Le agradezco también al diputado local, Tonatiuh Pola Estrada, por tomar la línea telefónica. Están sesionando los legisladores y escuchando, sobre todo, la comparecencia de Tomás Ruiz. Tonatiuh, platica, ¿nos consideras conveniente modificar la base de concesión del túnel sumergido después de que hasta hoy no tenemos sancionados a nadie por el retraso y conclusión de la misma? ¿Qué tal? Buenas tardes a ti a otro auditorio. Mira, estamos ahorita escuchando al secretario Tomás Ruiz y ya después de esto, obviamente, tomaremos la decisión. Te puedo adelantar que estas modificaciones son parte del acuerdo para terminar la obra y es vital que se lleve a cabo, ¿no? Ya es el momento idóneo para que esto se concluya después de muchísimo tiempo que ha ocurrido y que esta obra ha sido parada y que después se encontraron los mecanismos legales para presionar y ahora parece indicar que después de un buen pleito podría venir un buen arreglo. ¿En qué se beneficiaría Veracruz, Tonatiuh, en el incrementar el tiempo de vida de esta concesión que entiendo ahora pasa de 37 años o 35 a 45? Mira, sobre todo hay una cuestión. El gobierno del estado ya no pondría ni un peso más a esta obra en la conclusión. Aproximadamente se calcula que faltan un promedio de 550 millones de pesos y esos ocho años adicionales tienen también este valor económico. Fue parte de un convenio. En el caso de que este proyecto marche bien, el gobierno del estado se repartiría con el concesionario parte de los ingresos. ¿Cómo participa el estado en esta sociedad? ¿Qué porcentaje de utilidad tendrá Veracruz en este nuevo esquema que está planteando Tomás Ruiz? Bueno, uno ya no pondría dinero y dos, el estado solo participa en el ingreso. A partir de que se cumple el concesionario una rentabilidad y en caso de que ya se dé esta rentabilidad, que esté funcionando todo bien, se reparten el ingreso 50 y 50. Oye, Tonatiuh, ¿tendremos finalmente una ley? ¿Le van a poner los diputados una fecha límite de entrega a esta obra? Si no se cumple, ¿se sancionará a los responsables de no concluir la obra? ¿Y cuándo, te pregunto, veremos a los responsables del daño patrimonial tras las rejas? Bueno, la denuncia sigue su curso, porque ves que este asunto fue interpuesto y también está aquí interviniendo el órgano de fiscalización. Esto sigue muy independientemente del posible acuerdo al que se llegue y la autorización de ampliarla por parte del Congreso surja a partir de esta visita y comparecencia del secretario, son dos cosas diferentes. Si autorizamos que esto continúe, bueno, estaríamos hablando de 12 meses aproximadamente para que se concluya de acuerdo a las metas que nos presenta el secretario Tomás Ruiz y sería que en los próximos días la empresa estaría trabajando a partir de la aprobación y de esta modificación al título de concesión. Don Atiu, por último, nada más preguntarte, ¿convocarán a Gerardo Buganza para que les aclare dudas? Porque, pues por ahí, él advirtió unas cosas, advirtió unos hechos y hoy lo que ha dicho Tomás Ruiz contradice en cierta forma las versiones que había dado el anterior secretario. Mira, eso es lo que ahorita no te podría yo contestar en este momento. Lo cierto es que hace un año, cuando estaba Gerardo Buganza, bueno, eran otras condiciones. La empresa ahorita concesionaria ya fue saneada, tuvo una inversión importante del grupo Carso. En aquel entonces iniciaron varios juicios que, bueno, ahora derivan en un posible acuerdo por parte del Estado y por parte de los concesionarios y ya con otro escenario muy diferente al de hace un año. O sea, las cosas han ido cambiando y todo parece indicar que para bien del Estado de Veracruz, para que se concluya la obra, para que ya no se meta más dinero y para que también el Estado de Veracruz gane dinero con esa obra. Pues te agradezco, Tonati Pola Estrada, diputado del Partido Revolucionario Institucional, por tomar la llamada y platicar con el auditorio en contacto sobre este tema tan importante, sobre todo por la relevancia de esta obra allá en el sur de Veracruz. Gracias. Gracias a ti y gracias por el interés y estaremos informando cualquier cosa.